Hola, soy Roger Góngora. Bienvenidos a Trasmuro, un canal en el que estaremos descubriendo y narrando espacios únicos. Esta idea surge de la curiosidad, incluso de la incongruencia que se podría dar entre las fachadas de las casas y lo que se esconde detrás de sus muros. Vamos a comenzar con la ciudad de Mérida y veremos a dónde nos lleva el destino o los patrocinadores. Estamos llegando a la calle 56 con 53, en la esquina de la Prosperidad. Me gustaría presentarles a la que va a ser nuestra primera presa. Les presento Casa Deco. Como pueden notar, Casa Deco le caracteriza un estilo arquitectónico art deco que se utilizaba muchísimo a principios del siglo anterior, entre los años 20 y 30, en donde predomina el uso de la rectilínea y otras figuras geométricas, como es el círculo. Aquí podemos ver que, a pesar de estar restaurado toda esta parte de acá, se mantuvo la herrería original, pero no se cambiaron las fachadas, de tal manera que se deja ver cómo el paso del tiempo ha hecho lo suyo y lo propio a través de esta pared. Yo creo que ya hablamos suficiente de lo que tenemos acá afuera. Es momento de conocer lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, no podemos evitar tener esa sensación de estar en casa. Aquí en Yucatán, las casas del centro tienen estos techos muy altos con la intención de mantenerlo mucho más fresco. Me gustaría hacer mención de esas vigas que se ven allá arriba, que se utilizaron para reforzar la estructura y corresponden a lo que antes eran las rieles de un truco. Para quien no sabe qué es un truco, son estos pequeños carritos impulsados a través de un caballo que antes se usaban para sacar todo el nequén de las haciendas en aquella época nequenera y que hoy son la manera más divertida de visitar un cenote. Podemos ver acabados que parecen chucum, sin embargo, es cemento blanco pulido. Esto con la intención de enaltecer los elementos básicos y los originales que tenía esta casa. Para todos aquellos amantes instagrameros de los pisos, un mosaico precioso se recuperó de toda la construcción. Tuvo muchísimo cuidado con la intención de que quedara intacto, resaltando muchísimo este espacio y dejando este marco en verde que además como un tapete de entrada ya te recibe al momento de entrar a la casa. Algo importante que se tiene en todas las casas de esta zona es el ancho de los muros. Pues de alguna manera mantiene la temperatura interna y hace que sean más frescas las casas. Este es de mis partes favoritas de la casa. Nos recibe con un tapete padrísimo. La verdad es que se ve increíble, a mí me encanta porque pues es de nuevo piso pulido de pasta. Aquí no podemos echar la tierrita abajo. Todo alrededor de blanco, cemento pulido para enaltecer y que te dé ese sentimiento de que pues es como una alfombra. Instagrameros, gran spot para la siguiente. De este lado podemos ver igual esta escalera que fue colada en sitio. Seguramente todo un reto ya que si vemos tiene el uso de la rectilínea que tanto caracteriza este estilo Art Deco y además curva. Vamos a echar un ojito acá un poquito más cómodos. Aquí podemos ver cómo hay una diferencia. Hay un marco tal cual de un lado, de un muro a otro. Buscando dejar aislada esta parte nueva, esta intervención de la casa para que se mantuviera parte de este muro de mampostería de arquitectura antigua. Vamos a curiosear un poco para arriba. Justo esta entrada de luz natural es un tragaluz que se desea incorporar, lo cual nos hace tener como ese sentimiento de que estamos yendo hacia afuera, de que estamos en el exterior. También vemos un acabado de mampostería, unos muros que se ven padrísimos, muy típico de la región. Incluso si uno va caminando por el interior del estado, ve cómo hay albarrada, se le llama, que se usa este mismo tipo de piedra con cemento para que quede pegada. Y si seguimos subiendo, nos vamos a encontrar con esta área, este mezanín, que además de tener una madera súper bonita, madera de la región, si no me equivoco, salam. También es este espacio, este punto que conecta, sirve para conectar la recámara secundaria de la recámara principal. ¿Qué es esto? Hueco. Eso significa que hay algo atrás. Nos encontramos con este espacio que no puede faltar en ningún hogar, que es el baño. Y a pesar de tener un espacio chico, quedó un baño muy proporcional, muy bien distribuido. Si nos vamos para abajo, podemos ver esta llave que encuentras casi en todos los hogares de Yucatán. Y pues es una buena manera de no tener que abrir desde arriba y evitar mojarte. La madera, nunca vamos a pisar frío, eso está excelente. Y de este lado también tenemos esta entrada de luz, que como les mencionaba, respetando arquitectura moderna con arquitectura antigua. Y después de esa mini parada técnica, vamos a conocer los cuartos. Chéquense, de nuevo, línea recta, mucha madera, mucho acero, art deco. Y nos recibe un tapete del piso, de nuevo, pisos de pasta, estilo como si fuera un tablero de ajedrez, pero mucho más colorido. Un muro de mapostería en donde vemos una roca mucho más grande, esta es la de la fachada, la casa. Entonces, aquí nos deja ver, literal, es un rayos X de cómo eran los muros antes. De este lado, que me encantó, también son estas dos lamparitas con lo que nosotros llamamos jícaras. Un fruto muy grande, que es típico de esta región del sur del país, que se pone a secar y puedes hacer unas artesanías padrísimas con esto. Y de este lado, pues mejor vamos a conocer. Vamos hacia afuera, en donde les voy a enseñar una terraza que está padrísima. Que no es tantito el sol. Es un lugar en donde te permite salir a despejarte un ratito. Además, a mí en lo personal, me fascina levantarme con la luz del sol. Entonces, tenemos una orientación que es exactamente hacia el este. Entonces, por la mañana, el sol va por acá, dejas tus brasianas abiertas, riquísimo. Y también, de nuevo, todo este estilo de art deco, que predomina el tema de la rectilínea, tanto horizontales como verticales. Muy rica para salir a tomar una cervecita, echar un cigarrito o lo que uno quiera. Estamos llegando a una de mis partes favoritas de todas las casas, que es la parte del comedor. Aquí podemos ver un tragaluz, que justo da directamente un baño interior que sirve para las visitas. Y también estas lámparas me encantan, porque son muy retro, como que te hacen viajar en el tiempo. Tal vez a otra época, no nos vamos a los 20, sino tal vez como a los 80. Y algo que me encanta de esta casa es que, a pesar de tener estilos diferentes, todas coexisten armónicamente. Inclusive, teniendo este común denominador, que es característica de todas, que es estos pisos de pasta hermosos. Estos también muy bien conservados, un estilo floreado. Y aquí de este lado, que tenemos la cocina, podemos ver nuevamente el ancho de las columnas. Más o menos, para que se hagan una idea, como de un roger de ancho, aproximadamente. Aquí vemos una cocina que, a pesar de tener esta parte moderna, parrilla de inducción, no deja a un lado la parte histórica, como puede ser esta campana, que únicamente se le cubrió con el acabado aquí de cemento pulido, pero que se decidió mantener. Y de este lado, una de mis partes favoritas también de la cocina es este marco, que justo es esta ventana de interacción entre la parte del comedor y la parte de la cocina, que más allá de ser un paso, pues es un momento, es un lugar en el cual también puede servir como área de servicio y que queda muy bien. Y por acá, pues una de mis partes también favoritas, el exterior. Aquí en Yucatán es un mito la terraza que no tiene techo, es por eso que aquí nos encontramos en un espacio que precisamente se encuentra fresco, en donde nos recibe y es como esa bienvenida para invitarnos, para protegernos y para transitarnos hacia lo que va a ser ya la zona de la alberca, la zona de la piscina. Pues por eso decidieron los arquitectos hacerlo de esta manera, manteniendo toda esta frescura e invitándonos hacia la parte natural. Además podemos ver cómo se encuentra este muro de mampostería, que va y armoniza perfecto con esta vieja estructura de concreto que se le llama aljibes. Estos aljibes se utilizaban mucho anteriormente como depósitos de agua pluvial, en donde este era donde se almacenaba lo que abastecía toda la casa y fueron los arquitectos los que decidieron mantenerlo y ver de qué manera coexistir con el proyecto, buscando precisamente mezclar esta terraza que ahora vamos a conocer, pues ver de qué manera podía coexistir en el mismo espacio. Vamos para arriba para conocer qué hay por allá. Aprovechando la vuelta, miren, les presento. Esta es una naranja agria, esta es muy típica de la región. Quien ha comido cochinita y ha probado la cebolla morada, sabrá que tiene un caldito. Ese caldito no debería ser vinagre, debería ser naranja agria. Fun fact Yucatán. Este balcón, que lo hicieron particularmente amplio, se decidió hacer para conectar la recámara principal, que ahora vamos a conocer, con la zona de la piscina. En donde también, aprovechando de nuevo el sol de media, se instalaron en los techos paneles solares para hacer la casa sustentable y de nuevo mantener toda esta parte verde para siempre. Vamos para adentro para conocer lo que es la recámara principal. Estamos ahora en la recámara principal, que de nuevo, ese cambio de estar hacia afuera, entrar, se siente padrísimo, se siente fresco, se siente... Creo que eso también ayuda, ¿no? Pero bueno, algo que me gustaría también checar de esta habitación, que se tiene en todas las demás, es el uso de los amaqueros. Esto está en todos los cuartos de Yucatán, incluso por ley, el mismo reglamento urbano, te dice que tienes que poner amaqueros para que la gente, por usos y costumbres, pueda, como decimos acá, tingar su maca. Desde internet social hasta lo más nice. De este lado también tenemos unos acabados de color, casi no se ven los muros, salvo en la cocina que veíamos anteriormente y en estas recámaras, en donde además resalta mucho en estos tonos y estas modalidades, otra vez, como con figuras geométricas, muy padre. Y acá nada más, para ubicarnos un poquito de dónde estamos, chequense, es aquella pieza de la que hablábamos hace rato, aquella que está suspendida, que mantenía su distancia entre la arquitectura moderna y la arquitectura antigua. De este lado podemos ver igual las jícaras, las mismas que veíamos antes, pero ahora con formas diferentes. Y una cama majestuosa que nos invita prácticamente a nada más llegar, a querer saltar y tirarse un rato. Y bueno, para seguir con este recorrido, me gustaría invitarles a uno de mis espacios favoritos, uno que de verdad, desde que estoy entrando, me da ganas de ya saltar. Aquí en Yucatán es casi que fundamental para el bochorno y para el calor, el tener un medio para refrescarse. La piscina es el mejor. Aquí podemos ver uno, además se aprovechó un diseño estilo hacienda, una alberca larga en donde se toma el agua de pozo, porque aquí, pues, la verdad es que en Yucatán, afortunadamente, tenemos mucha agua, nos llueve muchísimo, a veces de más. Y pues también los arquitectos decidieron aprovechar eso. Y además ayuda muchísimo el tener todo esto lleno de vegetación, porque al final de cuentas, pues no le da nunca el sol directo y siempre se tiene una temperatura perfecta para llegar con tus 30 grados, 35 y echarte un clavado a gozar. Además tenemos de este lado el deck, que pues imagínense cómo va a estar el concreto de caliente al momento de estar regresado con 40 grados. Aquí la idea es que en ningún momento te sientas tú con esa incomodidad y que puedas estar aprovechando este espacio. Ya sea, para salir a echar una lectura, una cervecita, un cafecito. Entonces hay que simplemente estar en esta parte de afuera y sentir la naturaleza. Les apuesto lo que quieran a que no se habían imaginado que de este lado, atrás de este muro, aún queda una habitación más por recorrer. Acompáñame a conocerla. Y llegamos a la joya de la corona. Esta habitación de entrada, además de ser una sorpresa, te recibe y te sorprende por el simple hecho de entrar y ver este ventanal, casi de piso a techo. De nuevo armonizan y coexisten los materiales originales. Además de todo eso, tenemos acceso a luz. La verdad yo ni me lo esperaba, no contaban, me encontraron con unas plantas adentro, sobre todo pensando en un cuarto que está al fondo de una casa. El tener vegetación, el tener iluminación y el tener la posibilidad también de dejar la brisa correr, hace de este cuarto un espacio espectacular. Y habiendo visto esto, los invito a conocer el baño. En este lado, tenemos el baño que le da servicio a esta habitación. Me encanta y que desde el momento en el que entras, te recibe con un muro descubierto, con un muro desnudo, sin nada, acabado, simple mampostería. Y por acá tenemos una regadera que se siente prácticamente como si estuvieras al aire libre. Fascina el tema de que caiga de arriba, una regadera de lluvia y el tener esta pared de cristal con esta vegetación, con esta luz natural, al que no se haya bañado nunca al aire libre o con algo similar, se los recomiendo. Un detalle más, un punto más, una raya más al tigre. Hemos llegado al final de este recorrido. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Los invito a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios, son más que bienvenidos. Y también si tienes un espacio que quisieras compartir, que quisieras que la gente conozca lo que hay detrás del muro, estamos siempre abiertos a posibilidades. También agradecerle a Pau, a Andrés y al Taller Mexicano de Arquitectura por todas las facilidades. Y pues bueno, síganos sintonizando y nos vemos en la siguiente ocasión detrás del muro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!